Os voy a enseñar un ejemplo de cosas que pueden pasar si juntamos La piscina de mano, la crazy crew y las dos neuronas malformas de Jordi Tus monedas en tu cuenta mucho más rápido con IGVAL De código descuento y enlace en la descripción Consigue tus juegos y códigos live en G2A Salve, saluda como la rima Ahí, ahí Hola, Jordi, saluda tú como el rey Ella ha saluda como la reina, tú como el rey Jordi, ¿qué? ¿Qué se te han cogido? ¿Qué se te han cogido? No, me quedo He cogido Bomba, bomba ya está Encima coge carrería, ¿sabes? No hagas fuerza, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Para qué? Chicho se lo piensa Chicho se lo pensó y de bomba, de bomba a ver, el suelo lo tocas, el suelo lo tocas pero yo no creo que llegue su fuerza suficiente para hacerle daño ¡Mátalo, mátalo! ¡Jordi, siente ahí! ¡Jordi, vamos, Chincho! ¡Uno, chaval! Bueno, Jordi, ¿cómo lo ves? ¡Mueve el agua, mueve el agua cuando se tire! ¡Venga, Jordi! ¡Uepa! ¡Mua! ¡Madre mía, que lo mata! ¡Dos y tres! ¿Te han tirado de pie? ¿Te han tirado de pie? Mira a José, José lo está pensando ¡Salud! ¡Venga! ¡Jordi, hace burbujita! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Haciendo burbujita! ¡Atención! ¡Atención! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Haciendo burbujita! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira mi brazo! ¡Mira aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La ha tirado con ropa! ¡No te quiero ya! ¡Quítalo! ¡No! 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 ¡No!